No llores, no muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango de la diosa sí. Entre mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin rencor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer, y más hoy la misma vida nos manda a separarnos, la historia de querernos a ver no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados, bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no veja en tus pupilas una lágrima furtiva, ni una agustia, ni un rencor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un soyoto por tu amor y por mi amor. No intentes revelarte lo nuestro, es imposible, un sueño irrealizable que nunca se cumplió. Que importa que nos unan el mismo sentimiento y enciende en nuestro pecho la hoguera de un querer. Bailemos, que tengas mucha fuerte, que Dios no te abandone, yo sé que a mí me espera en eterna soledad. No tiembles, no tiembles en mis brazos, te ruego me perdones, El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, como antes, cariñitos abrazados, bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no veja en tus pupilas una lágrima furtiva, ni una angustia, ni un rencor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un soyoto por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un soyoto por tu amor. Gracias.